Estamos re lejos de todo Vamos, vamos, vamos Gracias. Gracias. Me bajo toda la placa. Ni un vergazo. Esta más está abierta. Como pega o no? Ay, me asustaste. Me pego con pinche madre esa y pega durísimo esa arma. No trae arma. Hay que dejarlo ir. Pinche asustazo me dio. Es el navatillo. Eso creo. Si, no se ve ahorita nada. ¿Dónde gano? Para el contenedor. No. 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 Mierda, ¿cuántos se había matado ya? ¿A poco me detecto? ¿A poco me detecto? Voy a ver la antena. 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 ¿Qué mierda? ¿Por qué no lo escuché? Ya está que lo tenía encima. Voy a ver la antena. 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 ¿Qué? No te enterabas de nada. No te enterabas de nada. Ya se fue, pues ya nos vamos. Habían entrado unos buenecillos, pero no los mire. Eran uno de blanco. Y uno de militar. Y no creo que me los haya topado. Creo que no. Que raro, los han de haber matado los novatillos. ¿Qué? ¿Qué? No como pega, machina. Pega durísimo.